Cuando yo era niño, había dragones. ¡Sí! ¿A dónde se fueron? Solo unos cuantos lo saben. Nuestra historia cambió al mundo para siempre. ¡Lo logramos! La primera utopía de dragones y vikingos. Tu utopía, tal vez. La mía es menos concurrida y más... ...higiénica. ¡Hey, amigo, espera! Por todos los dioses, no es el único. Es una furia luminosa. Oh, lo siento. ¿Acaso desapareció? Es un mundo oculto de dragones. Chimuelo, ve a presentarte. Chimuelo tiene novia. He cazado cada furia nocturna, excepto el tuyo. Entrégamelo. Jamás voy a entregar a mi dragón. Entonces destruiré todo lo que amas. Ya no estamos seguros aquí. Tenemos que desaparecer completamente del mapa. Tenemos que luchar por su libertad. ¡Venga, chimuelo! ¡Venga, chimuelo! No eres nada sin tu dragón. ¡Ataca! ¡Enséñales lo que puedes hacer! ¡Ah! Sálvalo. Somos tú y yo, amigo. ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Fuera 8-7-3-7-8-7-9-5-4-4-7-6-2-1-6-4-5-4-0. ¡Gracias! ¡Fuera 9-7-9-6-8-7-7-4-5-4-5-6-7-4-4-7-4-7-4-7-1-1-0-7-0. Gracias por ver el video.